Blanda, si es dura, no la van a poder estirar. Primero con una mano, luego recién entre la segunda. Es una masa golpeada, no amasada. Ahora, hay que sacar toda la masa que quede en las manos, si no, no la voy a poder golpear. Cuando la tiene así, ahí se empieza. Bien, bien golpeada. Cuando uno empieza a hacer, se estira, entonces quiere decir que pronto la masa va a estar. Las manos siempre con un poquito de harina. Entonces quiere decir que la masa está. Eso se deja a descansar, tapado. Y en invierno, cuando uno lo puede tapar, en un lugar tibiecito. Para que no tenga aire.